Grupo Yajari presenta Notas Oscuras Una producción de Isis Music Phone Con Zahid Alonso Alan Valle Y José Cantú Oye, ya, ya le paramos Ya están en el estudio Raúl y Alex esperándome Tengo que ir a grabar ahorita a las 7 Sí, se me hace que ya Oye, Alan, tú entres Tú entres ya, yo para cerrar Sí, porque ya estoy Ok Chávez, teléfono Ok Ya está ¡Suscríbete al canal!